¡Buenos días, mi amigo! ¡Buenos días, señor director! ¡Pase usted! ¡Gracias! Muy buenos días, señor director. ¿Cómo está usted? Échame una manita, mi viejo. ¿Quieres? ¿Cómo no, señor director? Permítame. Vamos a proyectar estos rollos. Naturalmente que sí. Oye, mi viejo. Te encargo mucho de esas latas porque son unos números musicales. ¡Ah, caray! Parece que esta muchacha tiene bastante inteligencia, ¿eh? Sí la tiene, señor. Sí la tiene. ¿Su nueva película? Pues sí y no. ¿Cómo que sí y no? A ver, explíqueme cómo está la movidita. ¿Sabes? Son números sueltos, ¿verdad? Son números musicales sueltos, pero... no tengo todavía un argumento que los ligue. ¡Ah, vaya! Precisamente por eso voy a ver al productor. Para ver si a él se le ocurre alguna... alguna cosa. Lo dudo. En cambio, yo sí tengo una gran idea. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Pues entonces ve preparando la proyección, pero no le vayas a decir nada a nadie. No, no, no. Es morrocotura, ¿eh? Seguido regreso. No hay ni idea. Es una idiota. Eh, perdonadme, gentil hombre. Fíjese lo que hace, payaso. Ay, ¿cómo está la nobleza hoy en día? Silencio, afirmación. Margarita. Adelita. Margarita. Mi padre se opone a nuestra boda... porque el rancho está hipotecado. Yo rescataré la hipoteca. Me voy a la revolución a luchar con los dorados de Villa. Pero tema, pará, Margarita. Yo sabré cuidarme, Adelita. Tu amor guiará mis pasos. Margarita. Yo le rezaré todas las noches a la Virgen para que te cuide. Volveré pronto con cuatro estrellas en mi sombrero jarano. Mi general de brigada. ¿De división? Lucharé por la causa y volveré por la hipoteca. Pero que sea pronto. Recuerda que el coronel Barriga me pretende. ¿A esta barriga? No, pero un par no tardan venir. Malditos federales. Pero esa barriga no se saldrá con la suya. Margarita. Adelita. Júrame que no te irás con otro. Te lo juro. Porque si Adelita te fueras con otro, te seguiría por tierra y por mar. ¡Corte! ¡Perfecto! ¡Dichap! ¿Para ustedes bien? ¿Sonido? ¿Bien? ¿Diálogo? ¿Sonidos? ¿Perfectos? Después, señorita. Después. Después. Para mí no estuvo bien. Vamos a tomar otra. Mira, Joaquín. La finalidad de la escena es una cosa fuerte, dramática. ¿Me entendiste, Martita? En esta escena tienen que llorar hasta las butacas. Sí, señor. Sí. Vamos a tomar otra, muchachos. Sí. Mira, Adriano. Descanse. ¿Otro drama? Morimos, mi viejo querido. Caray, don Alfonso, parece que no lo vea usted muy entusiasmado que digamos. No, Oscar, no. La verdad no, Dios. Qué quieto que le diga. Bueno, y tiene usted razón. Que a la gente ya no le gusta el drama. Lo que quiere es ver música, luz, alegría, canciones. Women, women. Cuando el público ve un drama, ya sabe de antemano todo lo que va a pasar. Dígame una cosa. ¿Ustedes saben que va a terminar la película esa? Ah, claro. Margarito, Margarito regresa con sus cuatro estrellotas sobre el sombrero jarano. Le da chicharrón a barriga. Deshipoteca el rancho y se casa con Adelita. En colorín colorado, este film ha terminado. En cambio, en mi película. Bueno, pero ¿para qué sigo hablando? Vamos a la sala de proyección y usted lo verá. Nada más le digo que ni yo mismo sé lo que va a pasar. Ah, bueno, ya es algo. Vamos. Ah, bueno, ya es algo. Ah, bueno, ya es algo. Ah, bueno, ya es algo. ¡Gracias! ¿Con qué le pareció, don Alfonso? Como comienzo está bien. Vamos a ver el resto. Bueno. Colofox, sigue con la proyección. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Qué me dicen, eh? No, hecho, hechísimo. No hay que desesperar. Un argumento terriblemente humano. Un hombre y una mujer unidos para siempre a través de la música. Observe. Camilo Romero, ¿aceptáis por esposa y compañera a Petra Contreras hasta que la muerte os separe? Contesta, Camilo. Acepto. Maravilloso, ¿verdad? No, Colo Fox, demasiado hecho. Bueno, ni modo. Se me acabaron las ideas por el momento. ¿Qué? ¿Sigo o me regreso? Siga con la proyección. Sí, señor. Don Alfonso, hombre. Con que la cara es el espejo del alma, ¿eh? Pues sí, pero parece que a este se le estrelló. ¿La cara? No, el espejo. La extra, la extra, con el horripilante relato del hombre que le pegaron catorce puñaladas y se murió de risa. La extra, la extra. ¡Qué bonito y qué bonito es andar en la parranda! A la luz de las estrellas y al compás de las guitarras. Disfrutando de la vida Entre penas y canciones Con el alma eché a pedazos Pero hablando de ilusiones Qué bonita es la vida del hombre Siempre tiene con qué vacilar Aunque a veces la suerte nos falle Es bonito perder y llorar ¡Qué bonito y qué bonito Es brindar por una ingrata Y a los quince o veinte tragos Llevarle una sereneta Va a cantar como se canta Cuando se anda enamorado Y dejar en su ventana Y dejar en su ventana Nuestro amor desesperado Qué bonita es la vida del hombre Siempre tiene con qué vacilar Aunque a veces la suerte nos falle Es bonito perder y llorar Y dejar en su ventana Y dejar en su ventana Y dejar en su ventana Y dar en su ventana Llevarle now El sabor a pobre Que nos vamos ya, que nos vamos ya Si tú quieres guarachar, monta mi ferrocarril Que nos vamos a Brasil Con la zamba cha cha cha, cha 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 Con la zamba cha cha cha, cha 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 Con la zamba cha cha cha, cha 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 Con la zamba cha 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 Que nos vamos ya, que nos vamos ya Si tú quieres guarachar, monta mi perrocarril Que nos vamos a vacilar Con la zamba cha cha cha, cha 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 Con la zamba cha cha cha, cha 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 Con la zamba cha 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 cha, cha 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 Con la zamba cha 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 Aprovechen bailadores, no me pierdan el compasso Vengan todos a bailar Con la zamba cha 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 Con la zamba cha 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 Con la zamba cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha Con la zamba cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Suban las maletas Suban las maletas Que nos vamos ya Que nos vamos ya Que nos vamos ya Vámonos No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arriba va el champú crema de huevo, vitaliza el suelo y evita la carpa. Está aquí, así debe ponerse. Su atención, por favor. Si su estómago es un volcán en erupción, no se preocupe. Tome Calma Sol, maravilloso producto, cada media hora. Señor, con permiso. Así se frota con la ayuda. ¡Pues hotel seguramente tiene agruras! ¡Deciosa! Yo le voy a dar la calma que necesita. ¡Qué sabrosa! ¡Como salto a sol! ¡Cúmela! ¡Cúmela, refrescante! ¿Le duelen a usted los pies? Hágalo que yo. Sumérjalos en esta solución maravillosa y ya verá. Créame, señor. La forma de usarla es la siguiente. ¡Dámela! ¡Dámela, llena de salto a sol! ¡Preciosa la cerveza! ¡A la salto a sol! ¡Muy buena! ¡Dolores musculares, ficción y adiós dolor! ¡A la salto a sol! ¡A usted le duele algo! ¡Usted lo necesita! ¡A la salto a sol! ¡Un masaje rápido! ¡Dámela, cerveza! ¡Váganla, cerveza! ¡Dámela, cerveza! ¡A la salto a sol! Yo soy el mal adentro. ¡Yo los contango a todos! ¡Calma! ¡Calma! ¡Guerra al mal aliento! ¡A la carga! ¡No! ¡No mamacita! Ya se fue, ya se fue, guerra al mal olor. Huela bien, huela bien, use perfumol. Podría ser, ¿verdad? No, me parece demasiado revolucionario. No, Oscar, no. No, 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 no me convence, no me convence. Si el señor productor me lo permite, lo que pasa es que ustedes no tienen visión. ¡Así será la televisión en el año 2000! ¡Pobres televidentes! Dígame una cosa, Oscar, ¿usted tiene ya alguna forma de ligar estos números? Pues casi, casi. A ver, ¿qué entiende usted por música de siempre? La música que nunca muere. ¡Exactamente! Entonces vea y escuche. Colo Fox, go on with the projection. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Te lo diré Te lo diré Desde el día que te vi la vida para mí es de color de rosa Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa ni una nube sobre el mar ni noces de pesada ni noces ni pena se llorar Todo lo tengo tan solo por ti pues en tus brazos me encuentro en el cielo se del día que te vi que la vida se consigue y puede por ti la 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 ¡Gracias! 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 Lisboa No seas francesa, tú eres portuguesa, tú eres solo por nosotros No enamores de los franceses, niña a Lisboa Portugal es medio a veces, pero ciertas cosas no perdón Lisboa, vete bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai Vai, cega o seu leal conselho, não des desgostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da niña, vaidosa ou fatinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tú eres portuguesa, tú eres solo para nós Tens amor às lindas fardas, menina Lisboa Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato enzoa Tens aí tenentes, bravos e valentes, nados e criados cá Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da niña, vaidosa ou fatinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tú és portuguesa, tú és solo para nós Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, Lisboa, não sejas francesa, tú és portuguesa, tú és solo para nós Lisboa, Lisboa, a luzsonã e a luz tại Runway Lisboa,enas,wach i week-te akство Lisboa, conversas investigators Lisboa, couldnces, ácãs super chat Lisboa, najítas na voz Lisboa, seja contos, com as almas Lisboa, traz a música ¡Suscríbete al canal! 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 mi herida, todo, todo se olvida, el día que me quieran, las rusas que engalarán, se vestirán de fiesta con su mejor color, al viento las campanas dirán tu amor y el mío, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieran, desde el azul del cielo, las estrellas de rusas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, paralido en tu pelo, lucierna, la curiosa que verás, y cuero de mi consuelo. Lo felicito, Oscar, lo felicito. Muchas gracias, señor. Yo creo que con todas estas ideas que se me han ocurrido, podríamos unir todos los números. Ahora, lo que nos hace falta es un gran final. ¿Final? Lo tengo. Silvia, final. Digo, este, perdone. Mire usted, aparece un paisaje. Y en medio de él... Bueno, pero ¿para qué estoy gastando saliva? Mejor véalo usted. Colomex, digo, Colofox. ¿Dónde, señor? Síguete con el gran finale. En seguidito, señor. Muchas gracias, Colofox. Qué activos este muchacho, ¿eh? Mm-hmm. México, lindo y querido. Si muero lejos de ti. Que digan que estoy... ... ... ... ... ... y que me traigan aquí, que digan que estoy barbino, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me pierden en la sierra, al pie de los maquillerares, y que me cura esta tierra, que es cuna de hombres navales, con de la guirarranía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría, que mi tierra me ha quitado. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Gracias. 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 Gracias.